Residentes paraguayos en Argentina participaron de una teleconferencia con el presidente de Paraguay, Fernando Lugo Méndez. Esta actividad que se realizó en la Embajada de Paraguay en Argentina tiene por objetivo promocionar el referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo 9 de octubre y que plantea la posibilidad de votar para los inmigrantes paraguayos en el exterior. Una teleconferencia inédita porque permitió que el presidente Lugo, el señor vicepresidente Franco, estuvieran en comunicación con paraguayos residentes en diferentes regiones del mundo. El Paraguay vivió, a consecuencia de la dictadura, una fuerte corriente de exilio político, no solamente la migración paraguaya se da a factores económicos. El exilio político, la migración con origen político ha sido muy fuerte en la historia de Paraguay y Argentina ha sido el país sede hospitalario al que agradecemos siempre para expresar nuestra gratitud que ha recibido a esta corriente migratoria que tiene una opinión política y que en gran medida en esos tiempos salió de Paraguay justo por su opinión política. También es un homenaje a los luchadores a consecuencia de esos años tormentosos de la dictadura que debieron dejar el Paraguay a consecuencia de lo que pensaban o lo que opinaban. Personas que han sido espectadores durante décadas del proceso político en Paraguay y que no han logrado opinar sobre ese proceso a consecuencia del no voto paraguayo en el extranjero. Esa es la situación que se puede revertir el 9 de octubre y tenemos muchas esperanzas de que eso sea así porque no existe una oposición que sea importante a esa propuesta y creemos que en el año 2013 por fin habrá un voto paraguayo en el extranjero que reivindique e iguale las condiciones y los derechos de todos nosotros. Es algo sumamente importante. Ellos van a ser electores y pueden ser elegidos para ciertos cargos. Va a ser un estímulo de saber que ellos son tenidos en cuenta como cualquier paraguayo residente en la República del Paraguay con derecho de voz y voto. Es una reivindicación a nuestra identidad, a nuestra dignidad como paraguayas y paraguayos que estamos en el exterior, ¿no es cierto? ¿Y en qué va a transformar? Y bueno, vamos a empezar a hacer otra vez parte de lo que es el Paraguay porque el estar afuera, por ejemplo, es como que nos cortó un poco el hecho de ser protagonista, de poder votar y de repente electo o participar de este compromiso tan grande.